Estoy presentando a TikTok, me gusta TikTok, hay muchos videos muy padres, desde entretenimiento hasta videos ilustrativos, miren nomás, padrísima, y si pesa, si pesa, su peso en oro. Tenemos esta otra también, grande, que tiene la misma tecnología que esta, viene con un cople y viene con una salida también de rosca, para que le puedan agregar más complementos. Vamos a hacerlo, miren, le ponemos este, y luego le colocamos este otro, y fíjense, no necesitamos tener un montón de mancuernas, porque recuerden que la mayoría de los que hacen mancuernas, prácticamente dejan fijo el peso, y tienen que hacer infinidad de mancuernas. Aquí lo que yo estoy tratando de hacer es que conforme vayamos avanzando en hacer ejercicio y en adaptarnos al peso, le vamos a ir complementando peso, exactamente, así de sencillo es. Entonces, agarro y ya tengo esta otra mancuerna, entonces le pongo, fíjense, o lo verán, o lo verán, le pongo este otro peso, y digo, ah, no manches, que padrísimo, aquí ya, pesa un poco más. Luego voy a hacer una mancuerna donde le voy a poner discos de, frenos de disco, este los voy a conseguir en el tiradero, y ya quedó, miren. Inicio con esta, continúo con esta, a esta le meto este peso, que ya me llené, que ya, que ya los, que ya superé el peso, que ya no me queda, que ya no me sirve, que ya no le, ah, yo, pues le meto este otro peso de mis mancuernas, que hice con, con este, latas de atún. Espero que me, que no me tarde tantos minutos, pero si no me, si no alcanzo a grabar todas las combinaciones, pues aquí se los dejo, este es el día 349, estoy muy contento, por mostrarles, no soy envidia, me gusta que, que compartí mis conocimientos y lo que hago yo, este, para que pues ustedes puedan, eh, pues también ser beneficiados, que tengo este peso, que ya no, que ya lo aguanté, que necesito más, que más músculos, pues aquí le ponemos más músculos, que agarramos y que necesitamos otro, pues aquí tenemos más peso, que necesitamos más peso, como no, aquí hay para todos, aquí hay más peso, vamos a ponerle más peso, que necesito, porque, ya, últimamente ya cargó, y la carga es muy sencilla, pues échale más peso, pues que, aquí ya no lo aguanto, y aquí ya está, mi super, mancuernísima, y que digo, no, pues es que necesito más, más peso, que porque, me voy a poner bien mamey, pues tú ponte mamey, no hay pretexto, si cargan, estos simples tubos de acero garbanizado, si cargan, eh, se los juro, se los prometo, si me cargan en mi barra pull-ups, si están cargando 80 kilos, que es lo que peso, de modo que no carguen, eh, este peso que estoy realizando, y poco a poco van avanzando, así es el ejercicio, así de simple es el ejercicio, me encanta, si se termina el tiempo, pues, que me deja, este, el TikTok, pues, de todos modos les deseo el mejor de los éxitos en este día, y bueno, ánimo, echen muchas ganas a lo que es su ejercicio, aquí ya tenemos una mancuernita, vamos progresando, vamos teniendo más progreso, necesitamos más peso, hasta que tenemos, este, super mancuernón, marca, llorarás, para que podamos hacer, un poco de espalda, y listo, ya está, quiero llorar, cuídense mucho, nos vemos, eh, me voy a quedar a hacer, este, un poco de tríceps, eh, no lo voy a grabar, porque ya no tengo tiempo, así es que nos vemos en el día 347, el día de mañana, y a ver que más les muestro de este gym en casa, a ser en concreto, mi nombre es Antonio Martínez, día 358, 4 de la mañana con 10 minutos, y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, hasta pronto, espero que les haya gustado el video, sigan, este, suscribiéndose al canal, y a TikTok, síganme, hasta pronto. Nos vemos.